¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Aquí muy contenta de platicar contigo como siempre. Me encanta ver ahí al fondo los diplomas, me encanta, me encanta. Yo cuando era joven mis amigas siempre se reían de mí porque decían que yo era la señorita diploma y es que la verdad es que no es el diploma, es lo que hay detrás del diploma. Todo es esfuerzo, la rigurosidad, las horas, las lágrimas muchas veces, sobre todo cuando no hay que perder horaria. Así que bueno, felicitaciones, felicitaciones. Gracias, igual. Los tuyos, los de atrás igual. Tengo otros ahí pero ya me da pudor ponerlos, pero sí, si es así, los que queremos, los que nos entusiasman la astrología siempre vamos a ir por más. Bueno, hoy a pedido del público te convoqué porque hay mucha gente en algunos videos que estuvimos poniendo que preguntaba por qué pasa con los tránsitos de Plutón y nos pedían si podíamos hablar un poquito más de los tránsitos de Plutón y entonces nosotras charlando se nos ocurrió que en vez de hacer lo que están haciendo muchos astrólogos, Plutón por casa 1, Plutón por casa 2, Plutón por casa 3, ¿por qué no mostrar el tránsito de Plutón en vivo y en directo, en funcionamiento usando cartas de famosos? Nos pareció que esa era una manera alternativa de tratar el tema. Así que bueno, si te parece podemos mostrar esta presentación que hicimos entre las dos. Me encanta. Que está muy buena la presentación. Sí, 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 hicimos un buen trabajo. Me gusta trabajar de a dos, ¿no? Siempre es más fácil. Muy bien, bueno, Ana, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de los tránsitos, explicar por qué un tránsito, por qué el hecho de que un planeta esté transitando por un grado de un determinado signo nos afecta a nosotros. ¿De dónde sale esa idea, no? ¿Quisieras hablar un poquito de esto? Sí, mira, a mí me parece que esto que tú pusiste aquí, como es arriba, es abajo, como es dentro, es afuera, obviamente lo que pasa arriba tiene impacto sobre nosotros. Y va a ser súper importante que siempre sepamos qué tipo de planeta está recorriendo nuestra carta para saber cuánto impacto puede tener, cuánto tiempo, qué duración puede ser y qué tipo de tránsito o qué tipo de movimiento o acción podemos esperar. Claro. Porque toca una parte de nuestra vida, a veces es una casa, si no tenemos planetas, pero a veces tocan algún planeta. Y imaginemos, si hay alguien que tiene hoy el sol a cero grados de acuario, pues tiene a Mercurio, bueno, no solo a Mercurio, sino tiene a Plutón sobre su sol, pero ese Mercurio también, aunque sea un día, unas horas, puede traer algún pequeño movimiento. Entonces hay unos más importantes, pero al final todos pueden ser. Es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque obviamente cuanto más lento el planeta, más impacto va a generar. Yo personalmente cuando los planetas son rápidos, como Mercurio o Venus, generalmente los tomo en cuenta cuando están estacionando, o retrógrados, que están más tiempo en un grado. Entonces pienso que ahí pueden llegar a tener, pienso que ahí el efecto puede ser, si no parecería ser un poco fugaz, ¿no es cierto? Pero también recuerdo que el mes pasado hice un taller, un taller sobre tránsitos, y una de las cosas que me llamó la atención es que la mayor parte de los astrólogos que estaban presentes no tenían en cuenta que no es solamente la naturaleza del planeta. Es obvio que Júpiter va a tener un efecto diferente que el de Saturno o que el de Urano, eso es obvio. Pero también tenemos que tener en cuenta de dónde viene el planeta, qué significa ese planeta para nosotros en nuestra carta. Porque si, por ejemplo, el tránsito de Plutón, que sabemos que siempre es crítico y transformador, en nuestra carta natal rige la casa 4 o está emplazado en la casa 4, los efectos que produzcan van a tener que ver con inmuebles, con familia, con el país. No hay un montón de factores que hay que tener en cuenta a la hora de mirar un tránsito. ¿Qué te parece a vos esto? Eso me parece que es muy cierto porque es parte, además, de la magia de empezar a interpretar. Siempre uno tiene que ver qué planeta está, qué casa rige. Y otra cosa importantísima, además, ver a ese planeta que tiene ese impacto, qué otros aspectos hace. Entonces, esto que tú dices de ver cómo está ese Plutón, por ejemplo, en este caso, cómo está ese Plutón en la casa, qué casa rige, me parece que es súper importante, en todos los planetas. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los tránsitos de Júpiter y que decían, bueno, Júpiter, qué espectáculo en cada casa? No, ve tu Júpiter natal, ¿no? Claro, claro, porque de golpe tenés un Júpiter en Virgo que rige la casa 8 y lo tenés en la casa 12. Bueno, no te va a traer cosas positivas. O si no, parecería que va a ser algo positivo, pero va a ser mucho menos de lo que esperabas. Siempre va a haber una desilusión atada con ese Júpiter, porque así está en tu vida, digamos, así está configurado en tu carta natal. Entonces, bueno, en primer lugar, tener en cuenta que los tránsitos van a variar, sus efectos van a variar según la naturaleza de un planeta, porque obviamente Urano va a producir cambios así abruptos o inesperados o ganas de mayor libertad o más de abandono, y Júpiter va a producir otra cosa, ¿no es cierto? Y en este caso, como vamos a hablar de Plutón, es importante, bueno, recordar que Plutón provoca cambios irreversibles y siempre hay un tema muy fuerte con el poder o con lo inmenso, con lo mucho, ¿no? Por ejemplo, un tránsito de Plutón por casa 2, donde la persona toma conciencia de su ambición y de sus ganas de tener dinero, bueno, eso puede producir mucho dinero, no un poquito, si es que justamente eso está prometido en la Carta Natal, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Y me encanta esto que pones poder y sometimiento. O sea, me encanta puntuar estas dos palabras, porque creo que tiene que ver muchísimo con un tránsito de Plutón. Y a mí me gustaría que la gente que nos está viendo no le tenga miedo al tránsito de Plutón, sino que lo entienda, que sepa cómo lo puede vivir, cómo lo puede, qué es lo que pide este sometimiento, qué es lo que pide esta transformación, o este cambio, o la crisis que haga Plutón, pues para que lo vivan mejor. Y si necesitan ayuda, pues que pida mejor. Por supuesto, por supuesto, para eso estamos aquí. Pero también a veces tal cual uno piensa, bueno, no, va a ser malo, no, a veces el cambio es dramático, pero no necesariamente esto que estás diciendo, para mal. Yo, por ejemplo, tengo el caso de una persona que conozco, que cuando Plutón le pasó por la Casa 4, se mudó de país. Pero el cambio fue muy positivo, lo que pasa es que, claro, hasta que te ajustás el cambio, todo un montón de cosas, el desarraigo, pero para él fue un cambio súper, súper positivo. Entonces también hay que verlo así. Lo que pasa es que Plutón te exige atravesar un umbral. Es bien un planeta del submundo, de los infiernos en la antigua mitología. No el infierno, como lo entendemos, bueno, desde el cristianismo, sino lo que estaba por debajo de la Tierra, a donde iban los muertos. Entonces sí, implica ir al submundo, explorar adentro nuestro, hacernos cargo de los grandes cambios y la gran posibilidad de cambios que trae aparejado un tránsito de Plutón. Porque sí, como que trae mucha prueba a la resistencia. O sea, saca mucha voluntad, saca muchísima voluntad, de pronto, un tránsito de Plutón. Sí, y cuando yo puse ahí poder, muchas veces he visto, en mi experiencia, que una persona, por ejemplo, cree que algo no le importa. No, a mí no me importa nada, nada me importa, no tengo ningún vínculo con mis hermanos, no me interesa, no me afecta. Y pasa un tránsito de Plutón por Casa 3, hay una situación que involucra a un hermano, y esa persona ahí toma conciencia de todos los problemas que lo llevaron a decir, no me interesa, no tengo ninguna relación. Claro. Y conecta, y puede ser doloroso, pero también una posibilidad muy grande de ampliar su sentido de quién es él, de qué está hecho, porque eso es lo que nos traen los tránsitos. Podemos como quitarnos las antiojeras e incorporar aspectos nuestros que quizás estaban vedados a la conciencia, a nuestra vida. Claro. Exacto, exacto. Estas palabras que pones me encantan y me parece que puede darnos una como muy buena imagen de qué temas se pueden ver con un tránsito de Plutón. Me parece que es muy bueno. A mí, obviamente, ya sabemos el de intensidad, cambios profundos. Me fascina poner concentración porque eso es muy cierto. Y te quiero contar que cuando yo tuve la cuadratura de Plutón al Sol Natal, yo me concentré para dejar mi otro trabajo y ya solamente dedicarme a hacer astrología. O sea, fueron seis meses, me acuerdo, que puse, bueno, era así. No te distraes con nada. Era, era, era así, algo increíble. Todo lo que se necesitaba, todas las pruebas, todas las resistencias para poder hacerlo. Es que de ahí viene el poder. El poder del cual estamos hablando aquí es puedo o no puedo hacer algo. Y muchas veces es como cuando uno ve despegar una nave espacial. ¿No es cierto? El momento inicial del despegue con toda esa energía que explota, que se quema, pero es como más energía en ese instante que en el resto de la trayectoria de la nave espacial. Totalmente. O despegue, ¿no es cierto? Y eso es bien plutoniano. Para que algo suceda necesitamos concentrarlo. ¿no? Lo puedo explotar. Y da mucha eficiencia también por eso, por esa concentración de energía y esa falta de distracción. Así es. Eso es lo que permite la regeneración, los cambios profundos, la eficiencia, etcétera. Bueno, también antes de hablar de los tránsitos de Plutón en las cartas de los famosos, podríamos también recordar que los planetas tienen diferentes velocidades y cuando un planeta se mueve con mayor lentitud, impacta con más fuerza simplemente porque está en ese mismo grado más tiempo, ¿no es cierto? Entonces hace una huella más profunda. Y justamente, Plutón es de los planetas más lentos de todos, digamos, depende del signo que transite, pero puede estar muchos, muchas décadas puede estar en un signo. ¿Ok? Y sobre todo si está retrógrado, ahí está más lento aún porque los planetas retrógrados se mueven con menor velocidad que los planetas cuando están directos. Así que atención que en mayo de este año va a estacionar en el grado 2 de acuario y va a empezar a retrogradar. Entonces, si nosotros tenemos planetas cerca del grado 2 de los signos fijos, cuidado, porque siempre un tránsito de Plutón es fuerte, impacta, etcétera, pero en ese planeta o esa cúspide de ángulo que esté en el grado 2 el impacto va a ser infinitamente más grande porque Plutón va a estar directamente quieto allí, ¿no? Entonces es no sé, es un poco como usar un tractor o un camión por una bicicenda. puede llegar a provocar un poco de destrozos. Y sabes que justo eso que dices es súper importante que veamos que además Plutón solamente ha estado en el grado 0 y ahora va a estar en el grado 1 y en el 2 que ese es como un nuevo escenario, son dos grados que no ha recorrido y como siempre decimos no sean muy generosos con las orbes sinceramente váyanse solamente si tienen algo del 0 al 2 tal vez si empieza a coquetear con el grado 3 si tienen algo en el grado 3 pero no se vayan más adelante porque es increíble lo que se siente cuando está tocando el grado es cuando totalmente bueno acá yo puse un ejemplo de una persona de mi entorno que tiene el ascendente o sea que Marte es el regente de su ascendente y tiene Marte en el grado 1 de Acuario con lo cual vos fijate lo que le va a pasar a este chico Plutón va a pasar por el grado 1 va a estacionar en el grado 2 va a volver a pasar por el grado 1 segunda vez va a reingresar en Capricornio se va a poner directo va a volver Acuario va a volver a pasar por el grado 1 esto es típico de los planetas que pasen 3 veces por un grado entonces en este caso claramente esta persona ese Marte rige su ascendente se le viene un gran cambio de vida totalmente totalmente cuando Plutón toca el regente del ascendente wow como se nota que cambios tan importantes puede tener una persona y como tú dices cuando se hace mucho en conciencia cuando uno sabe que puede estar ante un gran cambio esa concentración de energía esa fuerza de voluntad y este testeo puede ser sumamente poderoso para la persona que lo tenga ¿no? o sea le puede estar increíble pero siempre hay que ver mira por ejemplo en este caso hay que ver cómo está la historia anterior ¿no? qué pasó cuando ese Plutón tocó al medio cielo cómo ha ocupado esa persona también todas esas posibilidades ¿no? qué es lo que ha hecho con esa energía bueno y justo en este caso es un caso bastante importante porque bastante interesante porque nosotros vemos que donde están Neptuno y Plutón ahí se armaron las grandes confusiones durante el COVID ¿te acordás? entonces sí claramente es una persona que ya viene con unos cambios interesantes sobre todo a nivel profesional y bueno ahora también podemos esperar que vuelva a ser un gran cambio a nivel a nivel profesional ¿no? seguramente porque Marte está en la casa 10 muy bien y esta persona ¿sabes lo que es muy interesante? que trabaja con cuestiones relacionadas al poder y vos fijate que Plutón está en la casa 8 wow sí sí qué bien sí sí bueno vamos a ver algunos casos de famosos Angelina yo elegí esta carta porque justo tiene ya tuvo a Plutón transitando por el último grado de Capricornio y ahora va a estar por muchos años ese Plutón en la casa 7 va a volver Plutón cuando estacione en mayo va a retroceder y luego va a volver a tocar ese grado de su descendente así que podemos pensar que esta persona claramente está con algún tema vincular súper súper fuerte ¿qué opinás vos de esto? Totalmente o sea sobre todo si hay un tránsito a un ángulo bueno esto es importantísimo y si es la casa 7 a mí me parece que va a poder tener mucha transformación crisis o mucho enfoque en todo lo que tenga que ver con vínculos sociedades como la ven también como los demás a lo mejor también que bueno ya si vemos la carta ya echándole un poquito creo que tiene la luna 18 grados o 16 de Aries creo si así vemos y juntamos le va a venir un eclipsazo entonces también a lo mejor puede tener que conozca a alguien muy importante porque eso pasa también cuando Plutón entra en la casa 7 es increíble como puede haber mucha pues una vinculación muy potente de pronto puede y también también hay que tener en cuenta que por cómo está configurada su carta siempre para ella es muy complicado porque nosotros vemos que Saturno regente de la casa 7 está en cáncer que es un signo muy difícil para para Saturno está en la casa 12 que es la casa de los amores difíciles ocultos las pruebas los amores prohibidos seguramente esto de enamorarme del casado que se yo así que ella ya trae una carta donde la tendencia es la luna también está en cuadratura Saturno exacto que es regente del ascendente sí le gusta lo complejo y creo que sí durante toda su vida ha tenido relaciones muy intensas y muy complejas y no me acuerdo quién pero creo que su expareja creo que estuvo con otra persona y por eso terminaron ya sabes no me gasté bien pero mira puede ser que la carta ahí totalmente bueno vamos a tener noticias vamos a tener novedades también recordemos que la casa 7 puede ser por derivadas el segundo hijo así que también podría ser no solamente tiene por qué ser la relación de pareja o puede ser una relación de socio pero algo vincular seguro y acá yo agregué esto estas son pequeñas cositas que fui sacando del curso de principiantes porque me parece que bueno que puede ser útil y entonces tránsitos de Plutón en términos generales no es cierto por la casa 7 mucha presión sobre las relaciones íntimas de pareja de socios salen a la superficie problemas que estaban enterrados pero que es necesario enfrentar para poder realizar cambios esto es típico de Plutón Plutón obliga a poner las cartas sobre la mesa eso es algo bien de Plutón demos vuelta las cartas no nos hagamos mal los distraídos blanquear lo que está molestando y a veces este tránsito provoca un contacto con alguien que será muy importante para el crecimiento de la persona bueno y esta Madonna sí esta es buenísima esta que pusiste me encanta no era más las fotos es que lo de las fotos es tremendo porque como le toca a Venus yo quería mostrar porque acá es una oposición en las oposiciones es el Venus estar recibiendo la oposición no la conjunción como vimos en Angelina y la conjunción a la cúspide acá es la oposición y las oposiciones son aspectos difíciles y cuando vos vas viendo las transformaciones no es una transformación viste bueno me blanqueé los dientes me aclaré el pelo no no acá lo que ves son transformaciones a lo Plutón digamos no hoy la ves y no reconoces a la mujer anterior quizás no totalmente sí 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 se le se le nota mucho también este en este tránsito cómo busca nuevamente desde el año pasado que tuvo una gira o que está teniendo también una gira y otra vez cómo volver a ser muy bueno es súper exitosa Madonna obviamente ¿no? pero ahí hay como este tema de lograrlo no sé como sentirse ultra mega joven ¿no? es como quererse recuperar a mí me parece que hay ciertos tránsitos de Plutón o tal vez todo yo cuando los explico creo que es como si debajo de un tapete o de una alfombra según como le digan uno va poniendo lo sucio estás con la escoba y pones toda esa suciedad abajo del tapete y de pronto viene ese momento que toca el planeta o entras a casa y es como sacar esa suciedad todo aquello que no se enfrentó que vuelve a como aparecer ¿no? entonces aquí aquí vemos todo esto que esta mujer tan espectacular a lo mejor no ha enfrentado de la belleza de lo venusino ¿no? de el concepto de lo bello si no se ha transformado de cómo lo saca de pronto al querer cambiarse pues tanto la cara ¿no? sí, sí, sí y recordemos que esta es la segunda vez que Plutón está transitando sobre su venus el año pasado ya transitó ella estuvo con un problema muy grave de salud entonces también ese es otro planteo hasta dónde por preservar la belleza uno está dispuesto a hacerse daño esas son también cuestiones porque Plutón es muy debido a muerte ¿no? y justamente ella el año pasado tuvo una situación de vida o muerte y luego va a tener una tercera pasada porque recordemos que Plutón va a estacionar en mayo va a volver a ingresar a Capricornio va a volver a pasar por ese grado cero de acuario haciendo una oposición al venus en Leo veremos qué es lo que sucede sí, totalmente hay que darle muy bien bueno el Príncipe Carlos en este caso lo que yo quise mostrar es que es una cuadratura ¿no es cierto? a mí me gusta darle importancia sobre todo los tránsitos que son más de aspectos más duros porque es como que me da la impresión de que se manifiestan con más fuerza pero por supuesto que también es importante ver sextiles trígonos porque esos nos asisten ¿no es cierto? yo porque bueno soy una incurable escorpiana y siempre voy a lo duro a lo difícil pero sí en este caso marqué esto pero sé que vos has puesto ejemplos por suerte donde también tenés en cuenta que uno con un tránsito blando de Plutón tal cual pero yo también yo igual que tú me parece que los tránsitos los que son oposiciones cuadraturas y conjunciones para mi gusto son los más importantes para bien o para mal y creo que mucha gente le tiene mucho miedo a las cuadraturas y tal pero es cuando hay movimiento y hay más acción y creo que se puede utilizar para mayor bueno en este caso sí en este caso podemos ver que claramente lo que va a estar afectado o está siendo afectado es su lugar social será rey no será rey ¿no? y como Plutón rige la casa 5 podemos esperar que haya cuestiones que involucran a hijos pero entonces podríamos pensar bueno quizás a raíz de sus problemas de salud cuánto tiempo más puede sostener el hecho de ser rey ya es una persona mayor hay un hijo ahí ¿no? que seguramente esté preparado para reemplazarlo ese tipo de cuestiones veo yo ¿vos cómo lo ves? sí totalmente y además coincide que lo hospitalizaron lo acaban de hospitalizar para hacerle hasta la la luna rige la 12 de hospitales sí 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 ahí se nota es un momento muy clave para él ¿no? y mira él siempre como ha sido muy plutoniano ve como tiene Plutón en el ascendente pues él natalmente tiene ese Plutón en el ascendente en cuadratura al sol en cuadratura al sol en cuadratura al sol es el regente de su ascendente sí sí yo siempre tomé eso como que había una diferencia muy grande con su familia porque Plutón rige la 5 pero por signos enteros rige la 4 para él ¿no cierto? sí entonces si bien hay una identificación muy fuerte con con la familia y es una familia que es una familia que obviamente está atravesada por cuestiones de poder también ahí si vemos bueno vemos esta cuadratura de Plutón al sol también diferencias en contronazos dificultad para ser el mismo frente a las expectativas familiares y y al ser un monarca al ser un monarca también esa luna puede representar al pueblo ¿no? entonces tal vez en este debate con el pueblo con la gente creo que sí tiene ha de estar movido el rey sí bueno y aquí este ejemplo lo escribiste vos ¿querés comentarlo? sí claro aquí tenemos el tenor Plácido Domingo que él técnicamente ya había estado padeciendo estas denuncias de acoso sexual que empezaron a salir mucho a la luz fíjate cómo empezó mucho sobre todo en el 2020 cuando Saturno tocó por primera vez a su sol natal también ahí se notó y este es un caso que me parece muy interesante porque además de que va a tener a Plutón sobre el sol y ahorita nuevamente volvieron estas acusaciones y lo han sacado de ciertos lugares él también va a tener tiene a Plutón natal a tres grados son de los que van a tener la oposición Plutón Plutón no le toquen este año pero técnicamente esto como que ya está wow no si está súper interesante que lo va a tener entonces creo que aquí está saliendo como totalmente aquello de lo que tiene que hacerse consciente y de lo que va a tener que enfrentar porque el sol además en su carta rige la casa 12 entonces muchos secretos muchas cosas que no han salido a la luz también yo creo que va a tener que tomar acción vos sabes que él justo está pasando algo interesantísimo en la comunidad astrológica y es que es la primera vez en la historia de la humanidad en que tenemos muchos casos de astrólogos que están con el retorno de Urano y la posición de Plutón Plutón sí entonces estamos todos a la expectativa y él es justo de esta generación pero hay astrólogos como por ejemplo se me ocurre Albi Lefoy claro él también y son justo esta generación bueno en este caso veremos él va a estar con el retorno de Urano y además con la oposición Plutón Plutón veremos qué sucede sí veremos qué sucede pero vean qué difícil porque tiene que hacer conciencia de algo que ha estado sí y ya es grande digamos y además el sol justamente rige la casa 12 de los secretos que dan vergüenza de los secretos vergonzos ve qué chistoso lo que dice esta chica él es intocable no debería pero lo es por eso yo estoy a oscuras habla la mujer que no dice su identidad es muy también como de casa 12 ¿no? que totalmente totalmente absolutamente bueno y además él no solamente también tiene natalmente una sola oposición Plutón así que atención con esto bueno esto ya lo habíamos visto mil disculpas luego tenemos bueno te lo dejo a vos México este es el presidente de México y aquí está súper interesante ver vamos a a jugar un poco más con las cuadraturas Plutón está haciendo una cuadratura tanto al Venus natal como le va a hacer la cuadratura al Saturno también natal por lo que lo tienen en 1 y 2 grados de escorpio y ese Plutón lleva un rato ya en la casa 5 no olviden que también está transitando ahí por la casa y está teniendo muchas denuncias de corrupción de sus hijos que están dando contratos a amigos y bueno está teniendo un tema aquí muy tremendo empezó vean que este el grado 0 el grado 1 como decíamos ha estado bien estimulado Saturno pasó mucho tiempo por el grado 1 estuvo yendo y viniendo entonces son historias que ya venían de antes y ahorita salen mucho más este a la luz entonces esto es muy y él tiene una carta hiperplutoniana él es sol cuadratura plutón tiene mucho escorpio y esto está siendo un debate cotidiano ahorita sobre todo del año pasado y nuevamente ahorita se está notando mucho entonces vamos a ver qué es lo que mira mira vos y está con eso bueno el urano no posiciona al sol o sea que está movidito otra cosa que me parece súper interesante es que como es la carta del presidente venus tiene que ver con las mujeres y aquí tiene un enorme además está muy interesante porque las dos candidatas que compiten son mujeres pero hay un colectivo femenino hiper fuerte que está teniendo mucha está muy en contra de este presidente entonces se nota la cuadratura también si mira 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 si si bueno y este hombre tuvo que pedir disculpas por cuestiones de cómo a través de facebook uno piensa que es increíble no pero o sea que se revisan lo que uno escribe en un tweet pero no se pudo defender a los niños de cuestiones que tienen que ver con la pornografía y él fue obligado fue muy impactante esa imagen fue obligado a pedir disculpas bueno esta carta este ejemplo lo elegiste vos así que te te escucho si quieres lo comentamos porque aquí hay dos cosas como tú bien habías visto él ha tenido la cuadratura primero de Plutón al Mercurio que todavía está activa porque es el grado 29 de Aries ¿verdad? que lo tiene sí 29 de Aries va a volver va a volver va a volver esa cuadratura y está teniendo la cuadratura Plutón Plutón que esto es algo que generalmente puede pasar en los 30 a finales de los 30 depende mucho en qué grado tengan a Plutón y en qué signo lo tengan pero me parece que es algo que muchas de las personas que nos está viendo va a tener esta cuadratura y es un momento que me parece que hay este conflicto con el poder personal con el poder en general es un momento de crisis y también de ajuste súper importante en nuestras vidas ¿no? entonces aquí parece ser que cosas que no hemos enfrentado recuerden que con Plutón enfrentamos cosas que nos hemos querido hacer a otro lado ¿no? es ese tapete que se abre y vuelve a sacar entonces aquí él vuelve a enfrentar una situación pero fíjate que hoy estaba viendo que además vean como él tiene a Plutón todavía en la casa 2 y acaba de salir que superó meta no sé cuántos miles de millones la voz está haciendo de dinero increíblemente ¿no? o sea mira vos mira vos generando si tiene mucho mucho poder y este hombre bueno tiene una cantidad de escorpio tremenda ¿no? sí claro ahora escorpio así bien fijo bien fijo sí 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 entonces aquí creo que en la cuadratura Plutón Plutón también puede ser un impulso al cambio a soltar apegos a trabajar mucho con toda esta pues con poder con el poder tanto personal como el externo absolutamente bueno y la última creo que es ¿no? creo que esta es la última y nos falta otra la que está supone la que habíamos estado comentando de Shakira por poner otro tipo de tránsito y este decidimos ponerlo porque vean como Shakira ha tenido a Plutón primero que pasó por Capricornio por la casa 10 súper importante como se ha notado no lo dejen de lado vean por dónde sigue pasando ese Plutón y aquí hay algo bien interesante Plutón le hizo un sextil a ese Venus que ella tiene tiene un Venus en Aries en el grado cero se lo hizo el año pasado Venus rige tanto su casa 2 como la casa 7 y vean ese Plutón que tiene ella en el descendente natalmente entonces está muy interesante como no deja de ser un Venus en Aries yo tengo Venus en Aries y no deja de ser un tránsito de Plutón y saca primero una canción el año pasado que rompe este récords Guinness con con un rapero y es muy de muy Plutoniana muy de Venus muy de celosa bueno con todo respeto despechada de despechada porque esa canción la escribió un chico argentino y sí y entiendo yo no la escuché pero entiendo que con mucho resentimiento es el despecho bien de Plutoniana ajá sacando los trapos a la luz de ese Venus en la 12 porque también sacó muchos secretos de él creo que en esas canciones que ha hecho y otra cosa que está súper interesante es ver cómo sigue operando ese ese Plutón que vean tocó en algún momento empezó a estimular a Marte que lo podemos utilizar como regente de la casa 8 y ella debía dinero Hacienda y el año pasado con ese sextil Plutón Venus pues ella dice les pago y no me voy a la cárcel y vean el Venus en la 12 es que es súper divertido cómo no y dice bueno ok así le hacemos ya les pago entonces pago no sé creo que 14 millones no tengo ni idea de euros y nada más me parece que no hay que olvidar de dónde viene el Plutón y por qué casa está pasando porque a lo mejor hay situaciones que luego se vuelven a triguear y que tienen que salir porque ella paga y aquí voy a echarme acá ella paga a finales de año cuando hubo un eclipse en el grado 21 de Libra y le hace cuadraturas en Marte y ahí no tuvo dónde entonces nuevamente se vuelve a poner nunca olviden checar todo lo que puede estar pasando y cuando uno ve en una carta natal el regente de la 2 en la 12 y el de la 12 en la 2 es muy común que haya dinero oculto claro interesante genial y tenemos este último que es súper bueno este es muy bueno el de Taylor Swift vean nada más que el año pasado la nombran la persona del año por la revista Time se vuelve multibillonaria o no sé cómo se dice billonaria porque tiene más de mil millones de dólares y vean nada más a esta jovencita que está a lo máximo cómo está ese Plutón en la casa todavía no entra ¿no? todavía no entra la 2 o sí sí ya está ya está entrando a la casa 2 está en el segundo signo Plutón en el segundo signo sobre su Venus exactamente sobre su Venus es interesante porque Venus rige la casa el décimo signo si bien si usamos Placidus rige la casa 9 pero aquí rige el décimo signo con lo cual fama internacional ¿no? eso podríamos pensarlo pensarlo ¿no? y eso es lo que estuvo tocado el año pasado bueno no llegó pero estuvo ya afectado por el tránsito y vuelve a estar afectado en este momento sí totalmente y vamos a ver que creo que anda tiene una relación ahí con con un futbolista de la NFL algo así vamos a ver qué pasa también porque está tocando al Venus pero vean nada más cómo la empodera o sea está tremendo también lo famosa sí y se vuelve la persona del año sí y hay muchas hay muchas muchas personas que dicen que ella es un alivio para para contrarrestar un poco toda esta tendencia un poco viste que los americanos norteamericanos la llaman woke porque ella parece ser una líder femenina donde ella no tiene nada en contra de su propia femenidad nada o la ves cómoda en su piel siendo mujer ¿no es cierto? entonces mucha gente dice esta es como una influencia femenina positiva ¿no es cierto? donde ella no reniega de ser mujer no reniega de su femenidad claro contrario y así que bueno eso me hace gracia porque hay mucha gente diciendo bueno ahora lo que necesitamos para que se instale ella como modelo femenino alternativo a toda esta corriente tan fuerte que estamos viviendo es que se case y forme una familia como algo más tradicional ¿no? me hizo gracia escuchar eso pareció divertido rige la 4 rige ese Venus Venus rige la 4 si somos plácidos totalmente o cual o sea rige el fondo de cielo el fondo de cielo bueno podría pasar podría pasar podría pasar bueno bueno ahora sí creo que estamos hacia el final ah no yo quería comentar lo último que Marte es un gran gatillador ¿no es cierto? y a mediados de febrero va a estar pasando por aquí acá lo vemos pasando por donde está Plutón ahora y entonces también todas estas cosas que estuvimos diciendo que uno dice bueno vamos a tener noticias vamos a tener noticias es bastante común que esas noticias se precipiten cuando hay un planeta que las activa digamos ¿no? y entonces podría ser mediados de febrero ahora no más podría ser un momento en que todas estas cosas de las que estuvimos hablando tengamos novedades tengamos noticias justamente por ese tránsito de Marte que es un gran gatillador así es así es bien Ana si no te molesta me gustaría para que la gente tenga en cuenta contarles que además del astro quiz gratuito que tenemos para astrología para principiantes acabamos de inaugurar un astro quiz de astrología tradicional también gratuito para aquellos de ustedes que sientan que no están seguros de si saben suficiente astrología si no saben suficiente astrología tradicional quizás están pensando en hacer el curso de los señores del tiempo y no están seguros esta es una enorme oportunidad para poder auto evaluarse de modo gratuito y luego también comentar que el 26 de febrero tenemos una clase práctica de astrología para principiantes abierta al público antes de hacerla si están en dudas hagan el astro quiz de astrología para principiantes si no están seguros de tener el nivel para poder asistir a esta clase y por último también a fines de este mes Luisa Silva va a estar dando un curso de astrología y minerales los invitamos a leer acerca de este curso en nuestra página web bueno eso es todo bueno y como siempre invitamos a las imágenes puedes regresar un poquito discúlpame discúlpame al anterior ay guau que hermoso todo lo que están haciendo se ve divino me encanta la verdad que estamos haciendo cosas re lindas oye el astro quiz que bueno que hagan esto me parece que para todos los que son estudiantes de astrología o los que seguimos estudiando astrología nunca nadie sabe que tanto sabe exacto es un tema es un tema si 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 eventualmente vamos a preparar más de otros temas diferentes pero bueno vamos de a poco no está muy bueno está muy bueno y el curso de Luisa me parece muy bueno el de astrología para principiantes yo les diría que aunque sepan astrología se metan a hacer ese cursito tuyo porque es muy bueno tiene muchos detalles que muchas personas les cuesta un poco como como encajar así que yo lo llamo el curso tapabaches porque a veces estudiamos y nos quedan así como baches y bueno este es el curso tapabaches y lo haces y sabes que tienes una base sólida para hilar todo totalmente hay que hilarlo me encanta que bien que hablamos de los tránsitos de Plutón queremos espero para hablar de los tránsitos de Urano próximamente si que son porque no bueno muchísimas gracias un beso saludos a todos un beso un beso un beso un beso